En diciembre, vamos a entrarnos en este mes de sorpresas y admiración. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, nos regala estas maravillosas palabras. Jesús se dirigió a las orillas del lago de Galilea, subió a la parte montañosa y se sentó allí. Entonces acudió a él una gran multitud que llevaba cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos y los dejó a los pies de Jesús. Y él los sanó. La multitud quedó maravillada al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminar a los cojos y con vista a los ciegos. Y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despacharlos en ayunas, no sea que desmayen por el camino. Los discípulos le respondieron, ¿y de dónde vamos a sacar pan en este lugar tan despoblado para que coma tanta gente? Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron que siete y unos pocos pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los pescados, dio gracias a Dios, los partió y se los iba dando a los discípulos y ellos a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos y con los pedazos que sobraron, llenaron siete ganastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace algún tiempo me leí un libro que me llamó la atención por su título, llamaba La ciudad de la alegría, de un escritor francés, La Pierre. Bueno, me di a leerlo y yo pensaba La ciudad de la alegría. Seguramente va a hablar de Nueva York, donde hay bancos, dinero, gente, luces, movimiento. Pues no. Dije, ah, de pronto entonces es de Orlando, Florida, donde me va a hablar de Disney World con todas sus maravillas, sus fantasías. Recorría y recorría. Pues tampoco. Dije, ah, de pronto va a ser entonces o Las Vegas o, por qué no, alguna ciudad de Suiza, de orden, de dinero, de banco, de juego. Y tampoco, hasta que me di cuenta, ¿sabes cuál es? Según ese autor, La ciudad de la alegría, es increíble, Calcuta. La ciudad donde la gente moría en la calle de hambre, donde la peste estaba diezmando, donde hasta el olor a la lepra y al desorden cundía, donde realmente no había ninguna atracción. Y resulta que es la ciudad de la alegría. ¿Pero sabes por qué? Porque un puñado de hombres y mujeres, liderados por Teresa de Calcuta, empezaron a cuidar uno por uno al cojo, al lisiado, al enfermo, al abandonado. No les llevaron muchas cosas, no les dieron dinero, pero con una caricia, con una sonrisa, con un beso, empezaron a hacer sonreír la gente. Y esa ciudad se fue llenando de alegría. Y conocieron una alegría que nunca creyeron poder tener, la alegría de sentir el amor de Dios sobre ellos. Diciembre, mes de alegría, decimos. ¿Estás disponible tú a dar alegría? No consiste, no creas, no tienes que mandar tu mano al bolsillo, ni pensar en tu banco, aunque también sería bueno. Sino, ¿cómo vas a compartir tu amor, tu cariño y tu tornura con los demás? ¿Te vas a acordar de los que tienes abandonados? ¿Vas a saber que Dios te llama a su mesa de amor para que tú también compartas tus mesas de amor? Diciembre, mes de alegría. Que tu hogar sea ciudad de la alegría. Que tu lugar de trabajo sea ciudad de alegría. Y que tu corazoncito sea ciudad de alegría. Donde Dios siempre esté dando su ternura y su caricia de amor. Él te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!